El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan, vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuento, amados hermanos de nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre. Estamos celebrando ya la tercera semana de la Pascua, y también este viernes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Un corazón, todo él, para nosotros, puesto a nuestro servicio. Un Dios que se inclina y se hace uno de nosotros. Y esto, precisamente, queridos hermanos, es un escándalo, como una piedra de tropiezo. Es increíble. Para la religión india, por ejemplo, Dios es un ser inefable. Un Dios tan grande, tan misterioso, que te pierdes en Él y no sabes cómo agarrarlo, como zambullirte en un mar inmenso y no puedes con todo. En el Antiguo Testamento también, el Dios de Israel es el Dios infinito, Dios de los ejércitos. Pero es un Dios que está ahí, en el cielo, inmenso, inmenso, infinito. Y lo increíble sucede. Ese Dios infinito, es el Nuevo Testamento, se ha encerrado en un punto, en un punto del universo. En la cabeza de un alfiler, que es el hombre. Dios se ha hecho hombre. Dios se ha hecho palpable. Y desde los primeros siglos, desde los primeros siglos de la Iglesia, los sabios se han como casi trastornado, tratando de comprender este misterio. Que Dios infinito, se haya hecho tan pequeño. Y esto es una provocación. Ese Dios que no podía ser tocado, ahora no solamente se puede tocar, sino que incluso lo han crucificado. Y está ahí, delante de mí. Y es un Dios, queridos hermanos, que viene al mundo, se hace cercano. Pero precisamente ese estar cercano a nosotros, es una provocación. Es una provocación. Se hace cercano y ya podemos escucharle. De sus labios. Podemos escuchar el camino cierto. Para nosotros, para vivir según su santa voluntad. Dios ha dicho ya todo. Si Él mismo en persona ha venido, ¿quién puede añadir lo que Él nos ha enseñado? ¿Qué se le puede añadir? Por eso la fe de la Iglesia dice que Jesús ya lo ha dicho todo. Lo ha enseñado todo. Y los apóstoles ya han dejado, como se dice, el depósito de la fe ya cerrado. Ya no se pueden saber más cosas sobre Dios. En el sentido de nuevas novedades. Y entonces, ¿a qué voy, queridos hermanos? Dios se ha hecho cercano. Pero es un Dios, precisamente porque está cercano, ya no es posible verlo. No es posible verlo solo con los ojos de la cara. Es un Dios cercano, pero misterioso. Es lo que le ocurre al apóstol San Pablo. Camino de Damasco, de repente una luz se enciende, lo hace caer por tierra y se le aparece Jesús. Solo Él escucha la voz. Los demás escuchan ruidos y ven algo aturdidor, pero nada más. Sus compañeros no escuchan a Jesús. Solo lo escucha Saulo. Eso que le ocurre a Saulo, queridos hermanos, es la luz de Cristo. Es una luz que ilumina solo a algunos. Unos lo aceptan, otros lo rechazan. Al tiempo es un don de Dios, porque esa luz no la podía haber fabricado Saulo. Además, lo merecía Él. Era un pecador. Era un impío. Un asesino. ¿Lo merecía? No merecía. No merecía. Pero se le aparece. Por eso es un don. Es una gracia que Dios da, queridos hermanos, a todos. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere iluminarnos. Pero es un escándalo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué a unos sí y a otros no? A uno le da más, a otro le da menos. Dios se acerca a cada uno de nosotros. Como en la vida de Saulo, a cada uno de nosotros se acerca. Es una gracia. Pero cuando Jesús se acerca, nos trae un mensaje que es desconcertante. En el caso de Saulo, el desconcierto es, su mensaje lo entiende sólo él. Los demás no. Porque no llegan a escucharlo. Y en el Evangelio se repite la escena, pero de manera distinta. Y esto que ocurre en el Evangelio, nos ocurre a cada uno de nosotros. Y van a darse cuenta. En la medida que el Señor nos conceda fe, podemos entenderlo. Lo que le dijo Jesús a los judíos, nos lo vuelve a decir hoy. ¿Queremos ver a Dios? ¿Queremos nosotros, como Saulo, transformarnos en San Pablo? Que gracias a este encuentro misterioso, es posible. ¿Realmente quieres tú ser un cristiano creyente, de veras, de veras? Un hombre santo. ¿Dónde está el manantial? Lo ha dicho Jesús. El que come mi carne. O mejor, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y sus oyentes le dijeron, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Aquí está, queridos hermanos, el escándalo. ¿Cuántos entienden esta palabra? Nítida, como cualquier otra palabra. Ahora, ¿quién no entiende humanamente este texto? Si no comes la carne del Hijo del Hombre, no tienes vida en ti. La carne de Jesús es la Eucaristía. Si comes, ves a Dios. Si comes con fe, verdadera. Si no comes, en ti ya está el germen de la muerte y muerte eterna. ¿Quieres vida y vida eterna? Come, pero come con fe. Y aquí está. ¿Cuántos hacen caso de este Evangelio de Jesús? ¿Acaso hoy también no estamos escuchando ese clamor? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo la carne de Jesús comerla va a ser solución para nuestros problemas? Queridos hermanos, para escuchar a Jesús se necesita fe. Él da el discurso, da el mensaje. Unos dicen sí, otros dicen no. Aquí está el don de la fe. Por eso, nuestra primera tarea, la primera tarea del cristiano es pedir al Señor el don de la fe y que esa fe crezca en Él. Los medios para ser grandes, para ser santos, no dependen de nosotros, dependen de Él. Y Jesús nos dice, ¿dónde se puede crecer la fe? Aquí, en la Eucaristía. Por eso, el primer viernes de mes, con el corazón de Jesús, lo mismo que la Virgen, el primer sábado de cada mes, une su promesa de salvación, nos dice, si comulgas nueve primeros viernes de mes seguidos, yo te salvo. Y la Virgen nos dice, si comulgas cinco primeros sábados de mes seguidos, te salvo, pero tienes que comulgar. Va unido a la Eucaristía. Esas grandes promesas van unidas a la Eucaristía. Pero no una Eucaristía recibida de cualquier manera, sino con fe. Por eso, cuánto ayuda la atención, cuánto ayuda el silencio, cuánto ayuda el ambiente de oración. No puede ser, en la Santa Misa no podemos buscar cosas humanas, sino tener este contacto personal con el Señor. Jesús lo ha dicho, queridos hermanos. Y este es el Evangelio, uno de los episodios en la vida de Jesús más escandalosos. Ya veremos que después de este Evangelio, de este episodio, muchos discípulos abandonan a Jesús porque no quieren seguir su consejo. Jesús les ha dicho, soluciona vuestras vidas, es que coman mi carne. Y sus discípulos dijeron, no, esto es demasiado. Está loco este Señor. No vamos a seguirle. Que nosotros, queridos hermanos, no le digamos eso a Jesús. No le digamos. Dice Jesús, lo mismo, dice, que yo vivo por el Padre. Fíjate que igualdad. Yo vivo por el Padre, dice Jesús, porque es la Trinidad. La Trinidad son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tienen la mismísima vida. Y el Hijo vive por el Padre. Dice, así el que me come vivirá por mí. La vida de Dios se te comunica en cada Eucaristía. Fíjate. Eso es gran misericordia de Dios. Que Dios te inyecte, te esté comunicando esa savia de su vida en la Eucaristía. No en otro lugar. También, no trae otras fuentes de gracia, pero aquí Jesús nos está centrando en el manantial. Manantial, manantial. Por eso la Iglesia ha llamado a la Eucaristía la cumbre. Cumbre de la vida cristiana. Es la meta más alta. ¿Dónde podemos tocar más a Dios? ¿Dónde está Dios más presente que en la Eucaristía? ¿Dónde sobre la Tierra? ¿Dónde? No hay. No hay Dios. ¿Dónde es más Dios? Por eso la gran promesa del corazón de Jesús, para darnos su salvación, nos dice que como lo vemos. Pidamosle al corazón de Jesús, pues, a acoger con confianza este gran remedio, este gran misterio de salud para nosotros. Amén. Amén. Amén.